La gloriosa aparición. Y también como lo conocemos, este himno es como Día de Victoria. El himno 188. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Pero yo se encuentro con mi Salvador. En las nubes se verá, en las nubes se vendrá. En aquel día final, Cristo es salvador, muy pronto volverá. Un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual. Cuando Cristo volverá, de nuestra tierra iremos a la celestial. Cristo es salvador, muy pronto volverá. Un gran día sin igual, hoy en la trompeta, que anunciando está. La venida del Señor, ya no más dolores, ni la pan allá. Con Jesús triunfó el amor, en las nubes Él vendrá. En aquel día final, Cristo es salvador, muy pronto volverá. Un gran día sin igual. Un gran día sin igual. Vamos a prepararnos para la mesa del Señor. El Señor, con el 203, la fluidez me quedará. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz. Y al morir en el amor, un pan de gloriosa luz. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. Padre, Padre, paz y eterno amor. La cruz solo me quedará. En la cruz, el alma tan solo hallará, la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá. En la cruz vaya aprobación. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. Padre, paz y eterno amor. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. Yo por ella voy a mi hogar celestial. El rumbo marcado está. El Dios, la vida será. El Dios, la vida será. El Dios, la vida será. El panal. Y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. La cruz solo me quedará. Amén Go with me to Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. It says, But God demonstrates his own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Now I give time to Brother Epi. Ahora dejamos el tiempo en nuestro hermano Epi. Buenos días, hermanos. Si me escuchan. Le damos las gracias a nuestro Dios, hermanos, por esta hermosa oportunidad que nos da estar reunidos como sus hijos, con el propósito de alabar y glorificar su santo nombre. Again, we just want to thank God for this beautiful opportunity that he gives us to come together as his children, to praise him and to worship him, and like this also, to listen to another portion of his holy word. Amen. Antes de comenzar, le queremos la bienvenida. Sean todos bienvenidos. En el nombre de los señores, Jesucristo. Amen. We just want to welcome everyone. Before we start, we just like to welcome everyone. Everyone feel welcome. In the name of the Lord and Savior, Jesus Christ, whatever we can do to serve, to help, we're here to serve. Amen. Cuando escuchamos, hermanos, una tragedia en el mundo, como que comenzamos a hacer muchas preguntas, ¿verdad? When we hear of a tragedy in the world, we can't help but start asking questions. Cuando pasamos por una tragedia en nuestra vida personal, comenzamos a hacer preguntas. When we go through some kind of tragedy in our personal life, we start asking questions. A lot of times, the questions that pop into our head, muchas veces, hermanos, lo que comenzamos nosotros a preguntar, o más bien, comenzamos nosotros a dudar, de Dios. When we hear of tragedies, when tragedies strike our life, a lot of times we doubt God. A lot of times we blame God. Y a veces nosotros culpamos a Dios. Muchas de las veces, hermanos, comenzamos nosotros a dudar de la existencia de Dios. O los que creemos en Dios, a veces nos preguntamos, pues Dios no me ama. Porque si Dios me amara, esto no me pasaría. A lot of times we start asking ourselves, well, God must not love me, because if God would love me, these things wouldn't happen to me. Y eso, hermano, eso es extremamente, hermanos, lejos de la verdad. And that is extremely far from the truth. Desde el principio, hermanos, desde la creación del mundo, hermanos, vemos el amor de nuestro Dios. From the very beginning of creation, we see the love of God. As a matter of fact, the reason why He created us, the reason why He created everything, because of His love. Everything that He created was for Him. Todo lo que hizo Dios, hermano, y sigue haciendo por la humanidad, lo hace, hermanos, por amor. Everything that God does, and He continues to do nowadays, is because of His love. Y vemos, hermanos, el amor de Dios a través de toda la Biblia. And we see the love of God throughout the whole Bible. Throughout the whole passages, the pages of the Bible. Vemos el amor de Dios, hermanos. Hay un versículo, hermanos, un pasaje bíblico donde encontramos el corazón de Dios que el mundo lo conoce muy bien. And we find a verse in the Bible that we see the heart of God that the world knows very well. The world knows it by memory, but yet they don't understand it. El mundo, hermanos, conoce este versículo de memoria, hermanos, y lo citan, pero no entienden, no llegan a entender, hermanos, el mensaje de este versículo. Dice Juan 3.16. Vaya conmigo, Juan 3.16, hermanos. Go with me to John 3.16. John 3.16, Juan 3.16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. John 3.16, For God so loved the world that he gave his only begone son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. We see the love of God, we see the heart of God in this verse. Miramos, hermanos, el corazón de Dios, hermanos, en este versículo, hermanos. Yo quisiera, hermanos, sacar tres puntos bien importantes, hermanos, de este versículo. And I would like for us to abstract three messages, three points from this verse. Jesus Christ speaking here. No es cualquiera, hermanos. El Señor Jesucristo es el que está declarando esto, hermanos. No es una persona cualquiera, no son los apóstoles, o es el Hijo de Dios, hermanos, que está declarando este mensaje. Es el mensajero. Jesus Christ is the messenger. He's the one that's declaring this verse. It's not an apostle, not somebody else. It's the son of the living God himself. And he starts off with, y comienza, hermanos, Cristo diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. And Jesus starts by saying, for God so loved the world, how? ¿Cómo amó Dios al mundo? How did God love the world? La mente humana, hermanos, no tiene la capacidad para entender, hermanos, la profundidad, hermanos, del amor de Dios hacia la raza humana. Cuando dice el mundo, hermanos, no está hablando de lo que vemos. Está hablando de su creación especial. de aquel hombre que él tomó el tiempo, hermanos, y lo formó del polvo. De aquel hombre, hermanos, que Dios se inclinó, hermanos, y le dio aliento de vida. Lo hizo, hermanos, a semejanza de él. Los animales son los animales y las plantas, habló con ellos y se produjo. Pero al hombre, hermanos, la raza humana, hermanos, Dios tomó su tiempo, hermanos, y le sopló el aliento de vida. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre de ahí, hermanos, fue una alma viviente. Una alma moral. Su creación especial, hermanos. Cuando Dios habla que Dios amó al mundo, está hablando de su creación especial. When Jesus says that for God so loved the world, he's talking about his most special creation. Man himself. The human race. From all the creatures, God took his time and made man out of dust, out of the dirt, and he took his time and he blew breath into his nostrils. He made man according to his image. When God created man, he had a plan for man. He had a special place designed for man. It was known as the Garden of Eden, paradise. It was a beautiful place set up with beautiful, fruitful trees. The Bible shows us that God had this special place, this paradise, beautiful place set up for mankind so they could enjoy and dwell in this place where they tree with many, many fruitful trees. But there was a tree of life where he could eat and live forever. Not only was it just a beautiful place, but God had communion with this man. Go with me to Genesis chapter 2. Vaya conmigo en Genesis capítulo 2, hermanos. Recuerda, hermanos, que estamos viendo el amor de Dios. Remember, we're talking about the love of God and I want to go all the way to creation. Quiero regresar hasta la creación, hermanos, para que miremos el amor de Dios hacia la humanidad. I'm going all the way to the beginning so you can see the love of God to His special creation. Genesis 2, verse 89. Genesis capítulo 2, versículo 8 al 9, hermanos. Dice Genesis 2, 8 al 9. Genesis 2, verse 89. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol licioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. In Genesis 2, verse 89, the Lord God planted a garden eastward in Eden and there he put the man who he had formed and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. And if you go to verse 16 through 17, si usted va hermanos al versículo 15 al 17 podemos ver hermanos el mandamiento de Dios dice de un árbol no comerás. From all these trees there is one tree that I prohibit you not to eat from. All the trees are for yours. They are yours for you to enjoy and delight. But there is one tree that I don't want you to eat from and that is the tree of the knowledge of the good and bad. Este plan hermanos este pensamiento hermanos de Dios this plan of God of God for humankind for Adam and Eve was interrupted. Fue interrumpido hermanos. Ese plan hermanos fue quebrantado esa relación esa comunión fue quebrantada hermanos. por aquel gran querubín aquel ángel que se reveló contra Dios aquel engañador aquella serpiente antigua hermanos viene y engaña hermanos a Eva. Dice Genesis vaya conmigo Genesis ahí en capítulo 3 go with me to Genesis chapter 3 en Genesis chapter 3 en Genesis capítulo 3 hermanos muchos conocemos la historia pero la vamos a recordar en Genesis capítulo 3 hermanos here we can see the love of God how he created man he had this special place for Adam and Eve he had this special place for them but yet here we can see Satan the old certain come and interrupt the communion that man had with God in Genesis chapter 3 verse 1 through 4 en Genesis capítulo 3 versículo 1 al 4 hermanos Genesis capítulo 3 versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios así pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todo dice 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerás de él ni lo tocarás porque moráis dice el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis no moriréis in John 3 1 through 4 now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made and he said to the woman has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden and the woman said to the serpent we may eat the fruit of the trees of the garden but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden God has said you shall not eat of it nor shall touch it lest you die then the serpent said to the woman you shall it says you will not surely die here we can see the old serpent here we can see the deceiver aquí vemos hermanos la serpiente antiva como le dice Apocalipsis aquí vemos hermanos el engañador aquí vemos hermanos el padre de todas mentiras hermanos engañando a la mujer eventualmente al hombre hermanos con que Dios dijo que no comáis de todos los árboles hermanos podían comer Dios le dijo nomás este no lo toquen tenían abundancia de árboles era un paraíso de árboles hermanos un lugar hermoso y Dios le dice de este árbol no me comerás a veces nosotros los cristianos si somos hermanos tenemos hermanos Dios nos da manos llenas de bendiciones a veces queremos ir a probar aquello que es lo prohibido sometimes we as Christians we're the same way sometimes we as Christians we're the same way God gives us blessings but out of curiosity we want to go taste that prohibited fruit por consecuencia hermanos nosotros conocemos la consecuencia la Biblia dice hermanos que entró el pecado al mundo desobedecieron hermanos tomaron de la fruta we know the story they disobeyed they took of the prohibited fruit and they ate that tree was always there but when same came they started lusting over it it was fine it was there all along and it was just there but same came and said look if you eat of this fruit you would be like God you will not die and then they start desiring that fruit tengamos cuidado hermanos con los engaños hermanos de Satanás vemos hermanos que por la consecuencia hermanos de la desobediencia entró la muerte física entró la muerte espiritual hermanos a este mundo la desobediencia and we see that because of disobedience they listened to the devil instead of listening to God they disobeyed God because they listened to the devil and they sinned and they died spiritually right then and there they died spiritually the communion was broken God expelled them from the Garden of Eden and he put some angels cherubims out there to guard the path back to the tree of life that angel that was once up there that rebelled was kicked out but he wasn't happy but God kicked him out kicked everybody out and put some angels to protect the Garden of Eden but hermanos Dios hermanos en su grande amor el sigue proveyendo hermanos el siguió aunque el pecado entró al mundo hermanos aunque el hombre desobedeció a Dios Dios hermanos en su amor el siguió proveyendo el medio para que el hombre fuera reconciliado con el vaya conmigo a exodo capítulo 20 te voyme to exodus chapter 20 but we still see the love of God even though the plan was interrupted was broken by the devil it wasn't over God still had a plan and he still put the means the love of God is so great that God himself put the means for people to be reconciled with him it says exodus chapter 20 exodo exodo capítulo 20 hermanos dice exodo capítulo 20 versículo 21 24 exodus chapter 20 verse 21 and 24 exodo 20 21 24 exodus chapter 20 verse 21 and 24 God still loving mankind his creation he still out of his great love he provided the means for man to reconcile with him it says exodus 20 21 and 24 exodo 20 21 and 24 hermanos dice entonces el pueblo estuvo a lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haráis dice el 24 hermanos altar de tierra aquí otra vez Dios está diciendo hermanos al pueblo lo que ellos tenían que hacer para ser reconciliados con Dios dice altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré vemos hermanos vemos el amor de Dios aunque el pecado haya entrado al mundo hermanos aquí como quiera Dios provee un plan hermanos y provee los animales providencia de Dios hermanos él provee los animales hermanos regalo de Dios para que ellos lo sacrificaran y fueron otra vez reconciliados con Dios en Genesis 20 21 24 so the people stood afar off but Moses drew near the thick darkness where God was then the Lord said to Moses though you shall say to the children of Israel you have seen that I have talked with you from heaven you shall not make anything with me God the silver of God God of gold you shall not make for yourselves verse 24 an altar of earth you shall make for me and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings your sheep and your oxen and every place where I record my name I will come to you and I will bless you God says and I will bless you y conocemos la historia hermanos Dios es un grande amor hermanos Dios es un grande amor el proveyó hermano un plan Dios es un grande amor hermanos el proveyó los animalitos los animales para los sacrificios para las ofrendas de paz para que fueran reconciliados con Dios pero Dios pedía lo mejor hermanos Dios pedía hermanos y merecía y merece lo mejor but God as the very best of the animals the very best en el libro de malaquías hermanos in the book of malachi chapter 1 we see that they start bringing them the blind the lame the sick they started bringing the leftovers the animals that they didn't want en el libro de malaquías hermanos aunque Dios es un grande amor el proveyó los animales el pueblo hermanos no agradeció el amor de Dios hermanos deshonraron hermanos a Dios trayéndole lo ciego lo cojo lo enfermo las obras le trajeran a Dios dice Dios sacrificio le traerías esto a tu príncipe they start bringing the sick the lame the blind and God asked the prophet malachi would you sacrifice this to your king would you we're seeing we're seeing the love of God brother estamos viendo hermanos el amor de Dios hermanos el amor de Dios hermanos que no lo entendieron que no lo vieron que no lo agradecieron hermanos y hoy en día estamos igual nowadays we're the same nowadays we're the same you go back to John 3.16 regresando a Juan 3.16 go back to John 3.16 y le pido perdón hermanos porque a veces mi mente lo hago switch para atrás y para adelante del inglés al español de antemano le pido perdón hermanos dice en Juan 3.16 in John 3.16 we go back to John 3.16 we see the second point vemos hermanos el segundo punto hermanos aunque la gente hermanos al que el pueblo no apreció hermanos no miró hermanos el amor de Dios por medio de los planes que Dios tenía para ellos esto hermanos no detuvo hermanos el amor de Dios hacia la humanidad even though they didn't appreciate what God did for them the providence of God how God provided the animals so they can be reconciled with God this did not hold back the love of God John 3.16 the second part the second point that I want to talk about the second point hermanos verse 16 dice que ha dado su hijo unigénito de tal manera que envió a su hijo unigénito so we see the second part of John 3.16 for God so loved the world that he sent his only begotten son many of us that are here are parents how many how many of us would give up a child for that drunk for that drug addict how many of us would give up a child cuánto nosotros hermanos daríamos hermanos de uno de nuestros hijos por aquel borracho por aquel drogadito por aquel perdido cuánto nosotros realmente daríamos a uno de nuestros hijos ni el más rebelde verdad ni el más travieso lo daríamos we wouldn't give the most rebellious child no matter if that child wouldn't listen to us we wouldn't sacrifice him for that drunk for that drug addict our love does not compare to God's love el amor de nosotros no se compara al amor de Dios Dios si envió su único hijo por nosotros our love does not compare to the love of God God sent his son his only son pero para que hermanos para que envió Dios a su hijo dice Hebreos capítulo 7 go me to Hebrews chapter 7 in Hebrews chapter 7 Hebreos capítulo 7 hermanos dice Hebreos 7 hermanos 22 Hebrews 7 22 says that God sent his son to establish a new covenant Dios envió a su hijo hermanos para formar un nuevo pacto dice Hebreos 7 22 in Hebrews 7 22 dice Hebreos 7 22 Hebrews 7 22 por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y brincamos al capítulo 8 versículo 13 if you jump to chapter 8 verse 13 dice 8 13 al decir no pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer Hebrews 7 22 by so much more Jesus has become a surety of a better covenant if we jump to chapter 8 verse 13 and that he says a new covenant he has made the first obsolete now it is beginning becoming obsolete and growing old is ready to vanish away here we can see that God sent his son to establish a new covenant vemos aquí hermanos que Dios mandó a su hijo hermanos para establecer un nuevo pacto porque es importante esto why is this important sabía usted hermanos que hay muchos que todavía viven en el antiguo pacto en la ley de Moisés no entienden esto hermanos did you know there's a lot of people that live in the old covenant they still do things of the old covenant I had a conversation with a co-worker and he wouldn't let me talk because he was still under the law of Moses he wouldn't eat catfish and when I tried to explain to him that Christ had crucified the law on the cross Colossians 2 14 he wouldn't let me talk un compañero de trabajo hermanos no me dejaba platicar hermanos no me dejaba hablar porque estaba viviendo bajo la antigua ley y yo lo trataba de explicar hermanos le decía a este compañero Cristo ya crucificó la antigua ley en la cruz y le cité Colossians 2 14 y no me dejaba hablar me subía la voz y me subía la voz y no me citaba Biblia y yo versículo tras versículo y no me citaba Biblia y no me dejaba hablar por fin yo le dije sabes que dice Cristo Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie me al padre sino es por mí y ya no dijo nada I got into a little debate with this co-worker and he just I couldn't get him out of the law of Moses and I tried telling him it's the old testament it's the old covenant Hebrews chapter 8 Hebrews chapter 9 and he wouldn't let me talk he would raise his voice and I finally told him you know what Jesus says I am the way the truth and the life and no one goes to the father but through me so if he wants to continue living the old law it's up to him dice Galatas capítulo 3 hermano versículo 10 que maldito a todo aquel que no hace todas las obras de la ley es maldición hermanos in Galatians chapter 3 verse 10 the Bible says Paul says that you're accursed you're accursed there's a curse upon you if you still live or abide of some things of the old law Jesus came and established a new covenant Cristo vino hermanos y estableció el nuevo pacto hermanos es importante saber esto it's important for us to know this so if you know if you know of anyone that still does the things of the old covenant they need help necesitan ayuda hermanos para que mas mando Dios a su hijo hermanos why else did God send his son para establecer su iglesia to establish his church porque hermanos se habla mucho de la iglesia hermanos why do we hear so much about the church because there's a lot of churches there's a lot of denominations there's a lot of religions that sound like they're preaching the right thing they sound like they're preaching the right doctrine but they're not hay muchas iglesias hermanos hay muchas denominaciones religiones hermanos que parece que se oyen que están predicando la verdad hermanos pero no lo son Cristo edificó una iglesia no mas el murió por una iglesia dice Hechos capítulo 20 versículo 28 que Cristo derramo su sangre y compro su iglesia in Acts chapter 20 verse 28 Bible reads that Jesus died and he shed his blood and he bought his church Acts 20 28 that's what's reported because salvation is found in his church el hermano hablaba en la mañana de la novia de la iglesia de Cristo la novia se esperan unas bodas y hay que prepararnos hermanos Cristo viene por su iglesia hermanos no por las denominaciones allá ellos le van a dar cuentas a Dios verdad como ellos fueron enseñados lo que ellos creyeron van a caer bajo el juicio de Dios porque dice dice Cristo en Mateo 25 del 31 dice verdad que cuando Cristo venga se va a sentar en su trono y va a juzgar las naciones bueno allá ellos hermanos le van a dar cuentas a Dios hermanos nosotros tenemos que tener la seguridad que estamos en la iglesia verdadera por la que Cristo murió por la cual Cristo va a venir hermanos la salvación se encuentra en su iglesia es como el arco hermanos es una sombra la salvación hermanos estuvo en el arca y nomás los que entraron en el arca fueron salvos y vino el juicio de Dios sobre la humanidad la iglesia es esa arca hermanos la iglesia de Cristo que él estableció la que él compró ahí se encuentra la salvación por eso mandó Dios a Cristo a este mundo para que todos tuvieran entrada a esta iglesia Hechos 2 46 a 47 dice que Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos en Acts chapter 2 verse 46 to 47 the Bible reads that God added to his church those that were going to be saved not the Pentecostal not the Baptist we don't see those names here to his church to his church in Romans chapter 5 verse 8 en Romanos capítulo 8 hermanos para que más mandó Dios a este mundo why else did God send his son to this world Romans 5 8 dice Romanos 5 8 Romans 5 8 Dios mandó a su hijo hermanos para morir en una cruz por este y por mí para que nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna Romans 5 8 says Paul says that God sent his son to die on a cross so we could have hope of eternal life Romans 5 8 Romanos 5 8 hermanos dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros merezco realmente yo merezco que Cristo hermanos el Dios el Creador ha dejado su trono hermanos y venir hermanos y sufrir una muerte hermanos la muerte la más horrenda de la historia realmente yo merezco hermanos que el Dios el Creador que me creó a mí deje su trono para que venga hermanos y sumir hermanos de una manera más humillante donde la gente se burlaban de él donde él sufrió hermanos los latigazos las burlas la corona de espina realmente yo merezco que el Creador la hayan hecho y tomó mi lugar y murió por mí lo merezco claro que no lo merezco hermanos por gracia de Cristo somos salvos por el amor de Cristo hermanos somos salvos do I deserve that Christ being in heaven since the foundation of the world do I deserve Jesus Christ leaving his throne above to come and be humiliated to be whipped to be tortured to carry that cross and to be crucified on that cross where people would make fun of him his own creation would make fun of him do I deserve for my creator being Jesus Christ to do that for me Romans 5 says but God demonstrates his own love towards us at which we were still sinners Christ died for us we don't deserve it we don't deserve such grace of such grace no lo merecemos hermanos nosotros no lo merecemos pero Cristo murió por nosotros porque el miraba el gozo delante de el dice el libro de Hebreos Él ya miraba almas redimidas hermanos Jesus Christ was already seen the redeemed he did that to bring salvation to the world he was already seen the redeemed those that were going to be faithful to him so that even though he went through what he went through that brought joy to Christ because he was seen the redeemed he knew what his sacrifice was going to do for this world and yet a lot of people still reject it sin sin embargo muchos todavía rechazan hermanos a ese salvador a ese cristo a ese mesías hermanos profetizado desde el antiguo testamento el profeta Isaías capítulo 53 hermanos nos da una descripción hermanos de este mesías sufrido hermanos si usted no ha leído despacio Isaías capítulo 53 se lo recomiendo hermanos lo que Cristo sufrió por usted y por mí desfigurado hermanos no lo no lo reconocían al Señor estamos hablando del amor de Dios hermanos we're talking about the love of God the world doesn't understand the love of God lamento mal hermanos no comprende el amor de Dios la profundidad del amor de Dios the human mind does not comprehend the profound how profound the love of God is para terminar hermanos regresando Juan 3 16 la última parte hermanos going back back to John 3 16 the last part dice la última parte de Juan 3 16 the last part of John 3 16 porque de tal manera amos Dios al mundo lo miramos desde el principio hasta la actualidad que dio a su hijo unigenito dice para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterno John 3 16 for God to love the world that he gave his only begun son that whoever believes in him should not perish cuando aquí dice hermanos el punto número 3 dice para todo aquel para todo aquel que en él crea when Jesus says for all he means all God does not have favorites Dios no tiene favoritos hermanos la puerta de salvación está abierta para todos negros blancos blancos morenos mexicanos hispanos rusos chinos italianos hermanos gente buena gente mala aquí la puerta de salvación hermanos está abierta para todos ahorita right now the door of salvation is open for everyone blacks whites Mexicans Americans Italians Russians Chinese you name it you can continue the list all races all cultures it's open for everyone Jesus is here whoever believes he's not giving an exact number no está dando un número hermanos predestinado hermanos es para todo aquel que en él cree la puerta de salvación está abierta para todos hermanos pero el requisito es creer y obedecer el evangelio the requirement is to believe in and to obey the gospel of Jesus Christ realmente se necesita que creer el evangelio do we really have to believe in the gospel que al caso ser una persona buena no suficiente muchos piensan hermanos que son personas buenas no tomo no fumo no drogas no le hago malo a nadie cuando puedo ayudo mi vecino será suficiente dice Pablo hermanos 2 Tesalonicenses capítulo 1 do we really have to obey the gospel of Jesus Christ to be saved it's not being good good enough I don't drink I don't smoke I'm not disrespectful to my parents I try to do good whenever I can I try to abide by the Bible as much as can is that enough yo trato de hacer lo que la Biblia dice lo que Dios me pide pues yo trato será suficiente dice dice Pablo hermanos segundo dos licencia capítulo uno hermanos yo sé que muchos de ya conocen las citas hermanos pero hay muchos que no quizás lo que estén viendo por facebook no conozcan la cita dice segundo capítulo 1 hermanos versículo 8 perdón 5 al 8 2 Thessalonians chapter 1 5-8 esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual así mismo padecéis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego esta llama de fuego dice 2 Pedro capítulo 3 hermanos que va a quemar este mundo el Señor Jesús viene con lumbre viene con fuego el Señor Jesús viene de deshacer estas obras dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo si realmente la persona conociera a Dios como muchos claman que dicen conocen a Dios hermanos supieran la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que obedezcan el evangelio de Cristo entonces para que predicamos el evangelio de Cristo 2 Thessalonians chapter 1 verse 5-8 which is manifest evidence of the righteous judgment of God that you may be counted worthy of the kingdom of God for which you also suffer since it is righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire Christ is coming with fire what's the purpose of the fire? if you read 2 Peter chapter 3 He's going to burn everything everything that we see is going to be burned it says in flaming fire taking vengeance on those who do not know God and on these who do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ these shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power if we truly know God and the will of God the will of God is to obey the gospel of Jesus Christ 1 Corinthians chapter 15 verse 1-4 1 Corinthians chapter 15 que es el evangelio de Cristo Pablo lo menciona hermano claramente en 1 Corintios 15 1-4 1 Corinthians chapter 15 verse 1-4 what is the gospel you might ask? 1 Corinthians 15 1-4 1 Corintios 15 versículo 4 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en cual también perseverais por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creéis en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras ahí está el evangelio hermanos de Cristo 1 Corintios 15 1-4 moreover brethren I declare to you the gospel which I preach to you which you also receive and which you also stand by which also you are saved we are saved when we obey the gospel you see it there if you hold fast that word which I preach to you the gospel unless you believe in vain for I deliver to you first of all which I also receive that Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried and that he rose again on the third day according to the scriptures so then I obey the gospel you go to Romans chapter 6 and I'll end with this this is the last passage I'm going to read Romans chapter 6 en Romanos capítulo 6 hermanos entonces uno obedece el evangelio hermanos dice Romanos 6 4-6 Romans chapter 6 verse 4-6 dice Romanos 6 4-6 aquí vemos la obediencia al evangelio como puedo yo obedecer el evangelio dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ahí está la obediencia al evangelio hermanos cuando nosotros somos sepultados en las aguas del bautismo nosotros estamos imitando a Cristo hermanos en su muerte sepultura y resurrección Romans 6 4-6 I'll end with this therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in the newness of life for we have been united together in the likeness of his death certainly we also shall be in the likeness of his resurrection knowing this that our Lord our old man I'm sorry the old man was crucified with him that the body of sin might be done away with that we should no longer be slaves to sin a lot of verses that y'all knew muchos versículos que ustedes ya conocían hermanos pero era importante hermanos y es importante nosotros tener un poco de entendimiento del amor de Dios I know there's a lot of verses that were read they were important in verses and a lot of times I make mistakes or my tongue is a little twisted because I try to rush and I tell my wife I don't know why I try to rush I should really just take my time because the word of God is the word of God and it needs to be preached these verses have to be read and a lot of times I get tongue twisted and I apologize for that but the message has to be preached it has to be sent because it's a message from God it's the message of God I ask you 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 de usted, del visitante, ¿verdad? Este concepto, este mensaje, hermano. Nunca digamos, hermanos, que Dios no nos ama. Never say that God doesn't love us. Never. God is love. 1 John chapter 4 says that. 1 Juan capítulo 4, hermano, dice que Dios es amor, hermano. God is love. And everything that he did was out of love. Y todo lo que Dios hizo, hermano, fue por amor. Él no nos necesita, hermanos. God doesn't need us. God was up there. He's got the angels worshiping him. Why would he want to create us? Dios estaba en su trono, hermanos, y está en su trono, ángeles adorándole. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos vida? Why is it that we have life? Si tenemos vida, hermanos, en estos momentos, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. If we have life right now, if our heart is beating right now, it's because of the love of God. He blessed us with another day of life. Dios nos bendijo, hermanos, con otro día. Es por el amor de Dios que abremos nuestros ojos, hermano. Yo a veces me quedo admirado, hermanos, cómo el amor de Dios es tan extenso que hasta la gente mala, aquellos terroristas, Dios les da de comer. No merecen esta gente que entra a las escuelas y matan ellos. Dios les da de comer, hermano. A esta gente atea que maldice a Dios y no creen en Dios, Dios les alimenta, les da agua fresca para que sigan viviendo. ¿Lo merecen? ¿Merecen el amor de Dios, hermano? Por eso a veces nosotros no entendemos el amor de Dios, hermano. No lo entendemos. La mente humana no puede comprender y a veces hace muchas preguntas y cuestionamos a Dios cuando nos pasa algo. A lot of times we don't understand, we don't comprehend the love of God and the tragedy strikes a lie or something happens to us and we start questioning God. But it's not God's fault. It's all the fault of sin. Pero no es la culpa de Dios, hermano. Nunca culpemos a Dios, hermano. Todas las tragedias y todas las cosas malas que pasan es por el pecado. Es por el pecado. Desde que entró el pecado en todo este mundo, hermano. No ha habido más que tragedias. Y Dios lo permite a veces, hermano, para que nosotros nos acercamos a Él. And God allowed us sometimes in our lives so we can draw near to God to look for Him. Because if everything was good and peachy, would we really look for God? Si todo estuviera bien bonito en el paraíso, realmente buscarmos a Dios? Dios a veces permite, hermano, pruebas en nuestras vidas para que nosotros le busquemos. Para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nosotros oremos más fervientemente. Pienso yo que el mensaje haya sido claro. Ahí me dispensé y me pasé cinco minutos. Pero el mensaje pues tenía que ser predicado. Es importante. Hay muchos que se fueron a la playa el día de hoy. Hay muchos que se fueron a los parques. Realmente, hermanos, se agrada a Dios de eso. A lot of people woke up early. They went to the beach. They went to the park to reserve tables. Does that really please God? God wants us to obey the gospel of Jesus Christ. That's what God wants. That is the reason why Christ came to this earth. To die on that cross. Not so we can go to the beach or to the parks, but to be here first thing in the morning worshiping and thanking Him for that sacrifice that He did for us. How do you repay Christ? How are you thankful? ¿Cómo le agradeces tú a Dios? A Cristo? Por lo que hizo por nosotros en la cruz. ¿Estás agradecido? ¿Ya entregaste tu vida a Él? If you're here this morning having given your life to Christ, if you, in that judgment day, if you don't go into heaven, it's not because God didn't love you. Do not blame God for that. Do not blame Christ for that, we choose our own destination. Nosotros escogemos nuestro propio destino. El día del juicio, si Dios no le da la entrada a la vida eterna, hermano, no culpemos a Dios y mucho menos a Cristo Jesús que murió por nuestros pecados. Si usted está aquí en esta mañana y no ha obedecido el Evangelio de Cristo, pues realmente no sé qué está esperando porque la salvación se encuentra en la obediencia al Evangelio. Si está aquí en esta mañana y no lo ha hecho, le invitamos, you're here this morning, you haven't done this, you haven't accepted Christ, if you haven't been baptized into Christ, we invite you today so you can obey the gospel. If you want to rise and sing the invitation of Him, we wait for you in front. Que Dios le bendiga. God bless. Este himno de invitación está basado en Mateo capítulo 28 y versículo 18 donde Jesús dice, Toda potestad me ha dado me ha dado en el cielo y en la tierra. Vamos a antonar este himno. Quieres ser salvo de toda tan solo hay poder en Jesús y él es vivir y goza la santidad tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús y él murió y él murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que él vertió y él es y él es ser libre de orgullo y pasión tan solo hay poder en mi Jesús y él es en ser toda crueldentación tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús y él murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que él vertió quieres servir a tu Rey y Señor tan solo hay poder en mi Jesús ven y ser salvo podrás en su amor tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús y él murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que él vertió amén amén a tu Rey